hello hello mi gente mi pibu otra vez ahí mire precisamente tenemos la postura para ser evidente que me falta me faltaba ponerme el micrófono como vamos chicos que más que cuentan bienvenido lindo lunes comienzo de semana como la semana con toda chicos ayer que está aquí el agua chile nos quedó espectacular si no lo han visto ahí le dejamos el vídeo para que ahí lo miren y regresen acá porque en un vídeo es el agua chile y es que llena letra repleta respetar estos caballos y todos de a poquitos van llenando son engaños hitos porque yo decía uy será que le echamos arrocito no deja así arrocito no está loca de sistema loco más amigos que pensé que no iba al caos de que no iba a quedar con hambre pero bueno sólo llena uno verdad que no es un vídeo del canal de un extranjero que aquí le dejamos el canal extranjero para que lo miren de cinco países del mundo que tienen problemas con méxico cuáles son los cinco países porque quieren hacer el año méxico que les pasa pero países problemas pues eeuu es uno eso sí yo creo que es el que es el número uno bueno sí podría ser no si ese es el que siempre ha tenido problemas bueno problemas con toda latinoamérica pero porque será odios rencillas no lo sé como no sabemos hagámoslo vamos a verlo ya mismo a estudios entonces go está estas son las diferencias que méxico tiene con el mundo méxico fue invadido y ocupado por una potencia extranjera durante 300 años y ha sido asaltada por otros países como inglaterra francia y eeuu a pesar de ello esta nación es conocida por poseer una fuerte política de no intervencionismo y con muy pocas excepciones normalmente méxico no se opone a los candidatos a embajadores de otros países reconoce a todas las naciones nuevas y no se inmiscuye en los asuntos ajenos a menos que haya una verdadera necesidad aún así el país se ha visto envuelto en enemistades y conflictos que persisten a día de hoy con ello en consideración y según informes de américa squarely junto a the guardian te invitamos a conocer los cinco países del mundo que tienen problemas con méxico entre estados unidos y méxico el comercio totaliza 1.700 millones de dólares por dinero con la nación norteamericana siendo por mucho el mayor socio comercial de méxico obvio paralelamente cerca de 11 millones de mexicanos viven y trabajan en la nación vecina mientras que cerca de un millón de estadounidenses residen del otro lado de la frontera casi tantos como en toda europa junto a ello el crimen organizado transnacional victimiza a ambos países lo que ha requerido la cooperación mutua para abordar tal amenaza este tópico según expertos sería la razón principal por la cual eeuu ha antagonizado a méxico durante las últimas décadas con políticos alrededor de esta nación usando técnicas propagandísticas de miedo y terror cuando se habla de méxico y principalmente a sus inmigrantes igualmente la supuesta inacción mexicana ante este problema de los estupefacientes llevó a figuras como donald trump a despotricar de esta nación durante casi todo su mandato así durante el final de la década pasada y el comienzo de ésta la opinión pública de eeuu entre los mexicanos se derrumbó con dos de cada tres ciudadanos expresando un juicio desfavorable de la nación del norte amigos de méxico si te voy a preguntar qué opinas de eeuu una de las guerras más extrañas de los tiempos modernos el segundo imperio francés desembarcó sus tropas en méxico en 1861 dando inicio a una guerra sangrienta de seis años el punto culminante para los franceses llegó en el verano de 1863 cuando consiguieron capturar la capital e instalar su propio régimen la causa de este conflicto recayó en la llegada al poder de benito juárez un político de ideas nacionalistas que suspendió todos los pagos de intereses a los acreedores extranjeros de méxico llevando a una intervención en 1861 de la región de veracruz para ejercer presión este momento histórico que se sumaba ya a otras intervenciones francesas en suelo mexicano son un reflejo de una relación rocosa entre ambas naciones que aún se mantiene hasta día de hoy si bien por supuesto no en la misma escala méxico junto a otros países latinos ha sido acusado de refugiar a miembros de la organización terrorista eta buscados por esta nación algo que se unió a las tensiones de marzo del 2022 cuando el gobierno mexicano rechazó la resolución del parlamento europeo avalada por francia sobre la petición de protección a periodistas y activistas en méxico seguidamente el presidente andrés manuel lópez obrador acusó a estos europeos de borregos y reaccionarios de la oposición mexicanos que opinan de francia a pesar de la distancia que separa a afganistán y méxico de unas de las relaciones que nunca se han convertido en prioridad de ambas naciones se han visto envueltas en situaciones en reversadas desde un punto de vista geopolítico y es que desde el comienzo de la invasión de afganistán liderada por eeuu en 2001 muchos inmigrantes afganos han viajado a méxico para ingresar a eeuu con este panorama empeorando en 2021 las sanciones contra los talibanes han hecho que la economía de afganistán caiga en picada dejando a las familias sin acceso a dinero en efectivo para pagar alimentos medicinas u otros artículos básicos en consideraciones méxico ha emitido visas de asilo a refugiados afganos creando así ciertos roces con el nuevo gobierno afgano por otro lado se conoce que afganistán méxico y mianmar cultivan aproximadamente el 95 por ciento de las amapolas de opio del mundo convirtiendo a los carteles mexicanos en rivales potenciales para los talibanes o como algunos expertos apuntan quizás en posibles aliados transnacionales ahora amigos de méxico como miran esta relación con este territorio conocían toda la situación que se mueve alrededor de ello los leo 50 años después de que hernán cortés conquistará tenochtitlán la capital del imperio azteca un alcalde español exigió en 2021 la devolución de los restos del conquistador a su lugar de nacimiento debido a lo que dice son sentimientos anti españoles en el méxico moderno si valentino pozo torres alcalde de medellín en la región de extremadura justamente donde nació cortés envía una carta al embajador de méxico en madrid expresando su profunda preocupación por la deriva anti española del actual gobierno mexicano en 2019 el presidente lópez obrador exigió que el rey felipe sexto de españa y el papa francisco se disculparan por los abusos cometidos durante la conquista marcada por la violencia subyugación represión cultural y saqueo de esta forma rechazó esta interpretación y en cambio expresó que la historia no puede ser juzgada a la luz de consideraciones contemporáneas por su lado otras autoridades españolas alegan que este país le dio a méxico el idioma el catolicismo y como resultado la civilización y la libertad y 2021 año que marcó el 200 aniversario de la declaración de independencia de méxico resultó ser otro momento turbio en una relación inundada por ataques interminables mexicanos puntualmente qué opinan de españa algo que reclamar sobre toda la larga historia que los une los leo hay un problema grande con 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 es bueno digamos que no un problema grande sino que nos une en general con españa con 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 toda latinoamérica o la mayoría latinoamérica y es como las arrencillas que hay referente a lo que sucedió con el tema de la conquista y la explotación que tuvieron los españoles frente a tierras americanas latinoamericanas entonces yo creo que digamos que son temas tan delicados que da mal genio que pronto llegue un tontazo como este porque aquí también pasó que exigían que creo que se encalló un barco encontraron un barco hundido un navio hundido y eran cosas que le pertenecían creo que a colombia y a ecuador y exigían de que se les volviera españa y en serio y por eso hubo miércoles ya como porque si es que eso es de nosotros sí pero es que nosotros lo estábamos llevando que o sea entonces da mal genio que a pesar de todo o sea hay una historia la hijo de madre detrás de todo eso todo ese sufrimiento todo lo que sucedió para que todavía hayan españoles porque todavía hay que se creen que nos dieron libertad que nos dieron el idioma que nos dieron nos hubiesen dejado quietos ya entonces como que no sé referente a españa yo todavía también tengo mis cositas sigamos sigamos todos los países de américa latina enfrentando un conjunto de opciones sobre cómo responder a la presencia de china en la región para méxico sin embargo el camino a seguir es particularmente complejo considerando los y dinámicos vínculos económicos del país tanto con china como con su frecuente rival sí eeuu es cierto que la relación económica de china con la república mexicana fue insignificante durante muchos años pero esto comenzó a cambiar a principios de siglo y los dos mantienen una asociación dinámica aunque desafiante así china se convirtió en el segundo socio comercial de méxico en 2003 detrás de eeuu pero este flujo carece de balance puesto que méxico importa mucho más de china de lo que exporta siendo una relación que seguirá siendo abrumadoramente favorable para la nación asiática al menos hasta 2035 por otro lado también se destaca que china no ha invertido en la nación en el mismo nivel que en brasil perú o ecuador gracias a esa competencia que involucra al mercado estadounidense y es que en la rivalidad entre eeuu y china que comenzó con la guerra comercial del presidente donald trump en 2017 el gobierno norteamericano ha presionado a otros países para que se alejen de cualquier acuerdo comercial o estratégico que beneficie al país asiático dejando a méxico en medio de la rencilla mexicanos a la lo que te voy a preguntar por china porque si es un aliado comercial es muy importante para tu país qué opinas de su relación y el triángulo que hacen con eeuu sería muy interesante leerte junto con un me gusta al vídeo y claro compartiendo este vídeo en tus redes sociales para que así llegue a más personas amigos déjenos el like en sus comentarios también en el canal de bendito méxico también déjenos sus likes y sus comentarios cómo te pareció también contó hay cosas en placer que me parece interesante aunque hay que hacer análisis bien profundo sobre eso yo no sé qué tan claro qué tan bueno de hecho ni siquiera es que tengan las sillas contra ellos sino que gracias a lo que está pasando por culpa lo que está pasando con eeuu que como que tiene ciertas limitaciones les afectando directamente al país azteca sí y eso es lo que está haciendo es que ya empiecen a tener dificultades con con china siendo su socio comercial eso es que es un tema bastante complicado que lo que él dice o sea un problema entre parejas a para llegar el intermedio el tercero y jodidos yo no sé esto está esto está pero me gustó mucho saber cómo esa residencia que tiene ahí méxico con otros países pero más que todo son de tema comercial yo sé que el tema de guanistán por el tema de la amapola bueno que hay uno saber qué tal eso no sé igual aquí en la verdad o mentira sea pero me encantó saber cómo ese tema obviamente son temas comerciales son temas económicos y más que todos son temas económicos que realmente después uno se puede dar cuenta que aquí de francia no 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 sé de hecho hasta la hora que todavía me aterra de que tengan todavía como que esos por sus reyes no pero yo creo que claro como mexicano y conociendo y conociendo su historia sabrán que francia no me refiero de méxico para francia siempre en francia méxico si me hago entender o será solamente la resilla de méxico a francia pues no sé yo creo que de méxico francia así como los argentinos con los ingleses bueno si puede ser puede ser ahí déjenos ustedes los comentarios ahí de verdad que opinan de cada uno yo sé que pueden hacer el texto larguísimo me encanta leer y entendernos a todos ustedes amigos gracias por este vídeo espero les ha gustado interesante 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 esta es un es un vídeo diferente a todo lo que hemos hecho últimamente y se les quiere un montón recuerden los vídeos que hemos hecho no se los pierdan aquí quedamos los vídeos recomendados y ahí estamos hablando amigos se les quiero un montón chao